El básico que nosotros manejamos es el de la profesionalización de la enseñanza de lenguas extranjeras. Es decir, no basta con ser portador de una lengua para poder enseñarla. Entonces, creemos que tanto la formación de docentes como la formación de formadores de docentes como la certificación de la lengua extranjera son vehículos que hacen que el prestigio de la enseñanza de la lengua y la capacitación en la enseñanza de la lengua sean pilares, no solo en este caso, de la enseñanza del español en sí mismo, sino de cualquier lengua fuera de su ámbito materno. Y por qué no decirlo también, es nuestra contribución a la producción de conocimiento en español. Sabemos que también hay toda una cuestión de prestigios en relación con las distintas lenguas y nosotras queremos y creemos que es necesario consolidar y aumentar la producción de conocimiento en español.